Siempre en temas económicos, la Cámara de Industrias de Nicaragua presentó un informe sobre el impacto de la Ley de Concertación Tributaria en este sector. Jimmy Romero se encuentra desde Control de Estudios en vivo y directo para ampliarnos más su informe. Adelante Jimmy, contanos de qué se trató y también cuáles son los resultados de este informe presentado por Cadeen. Así es, Elizabeth Reyes. Efectivamente, la Cámara de Industrias de Nicaragua presentó un informe a un año de haberse aprobado la Ley de Concertación Tributaria, la cual elevó de un 1 a 2 y hasta 3% el pago del anticipo sobre la renta que realizan las empresas ante la Dirección General de Ingresos. Cabe señalar que Sergio Maltés, presidente de Cadeen, señala que esa medida que aplicó el gobierno en marzo del 2019 hizo de que el 100% de empresas que estaban en el rango de pagar el 3% del anticipo del IR ahora solo esté un margen de 60%. Eso significa que un 40% se redujo al pago del anticipo sobre la renta en un 40% al 2%. Eso significa de que las empresas están pasando de ser grandes a medianas y posiblemente si este año 2020 se reforma nuevamente la Ley de Concertación Tributaria y se aplican nuevos impuestos y atributos a las empresas, las que están en el rango de las medianas empresas estarían pasando ya a pequeñas, que son las que pagan actualmente un 1% del anticipo sobre la renta. Esa es la preocupación que tiene el sector de industrias de Nicaragua, que las grandes empresas vayan reduciéndose y Nicaragua solo tenga industrias medianas. Todo el beneficio, digamos, o la situación interna de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Estás comprando tu inventario que estás trayendo para poder seguir proyectándote a seis meses, ya no lo estás haciendo a seis meses, ya lo estás haciendo mensual. Entonces, tenés unos inventarios ya bien bajos porque no podés, es decir, con toda la carga fiscal y tributaria que estás recibiendo, no podés mantenerte porque de alguna manera entonces estás trabajando completamente para el Estado. Algo que el gobierno ahora no quiere entender es que el 95% del presupuesto vienen de los tributos y entonces, ¿qué pasa? Vos seguís manteniendo la misma estructura como gobierno, no estás buscando ninguna reducción de gastos y obviamente la situación ya no es la misma de hace dos años. Entonces, también la carga fiscal es mucho más pesada. Ahora, se está hablando de una nueva reforma, ¿verdad? En vez de estar hablando de una nueva reforma, deberíamos de estar hablando de cómo resolver la reforma del año pasado, ¿verdad? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que del 100% de las empresas que pasaron al 3% del anticipo del IR, solo el 40% se han podido mantener. ¿Qué sucede? El otro 60% pasó a la escala del 2%. Entonces, del anticipo, ¿verdad? Porque tenemos el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos estás viendo que la resistencia ya no es la misma, ¿verdad? Entonces, lo que vas viendo es una reducción y aquí estamos hablando también del tema, un tema muy importante. Además de la inversión, estamos hablando del tema del empleo. Gracias.